Cuando buceaba por el fondo del océano Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelitos pero con la de pescados Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelitos pero con la de pescados ¡Desejemos! ¡Oye! Una mañana no colabas tiburones Me condujeron a la corte de en el turno Se me asustaba que no vienes de dolores A la sirenita me comien el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilas Cuando aparece mi sirenita cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelitos pero con la de pescados Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelitos pero con la de pescados ¡Venganse compadre! ¡Vamos a brincar con el hermano! ¡Venganse! 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 ¡Ven y tirerá y senta sola! Tuvimos un tirenito justo al año de casado Con la cara de Rijito, pero sola de pescado Tuvimos un tirenito justo al año de casado Con la cara de Rijito, pero sola de pescado 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 Gracias por ver el video.